Critica la candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, a Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, por acudir a apoyar al candidato del PRI, José Ascensión Orihuela, durante un mítim proselitista realizado en Apaxingán. La regó Papá Pitufo de presentarse siendo una fuerza, pues es que no es una fuerza legal, ¿no? Ahí empiezan las dificultades en nuestro estado de no derecho, por eso tenemos que decir que hay que ser un gobierno de verdad, que ponga reglas claras. En entrevista, dijo desconocer si Movimiento Ciudadano esté utilizando la imagen de Hipólito Mora para obtener el triunfo en la región de Tierra Caliente, pero recargó que el trabajo que el ex autodefensa ha realizado para defender a su gente es digno de que obtenga el cargo de representación popular. Yo no sé si lo usa Movimiento Ciudadano, yo creo que él tiene derecho de ser voz de los suyos, que ha vivido en carne propia desde el inicio este proceso de insurgencia, de decir si no hay quien nos cuide ahora nos cuidamos nosotros, y él sabrá, él sabrá, creo que tiene derecho de ser voz de su gente. La COCOA destacó también la urgencia de cerrar filas contra la delincuencia organizada para evitar la reorganización del grupo delictivo que operaba en la entidad. Hay condiciones diferentes, sí, urge que ya tomemos decisiones de gobierno para que no vuelvan a organizarse estos mentecatos que allá andan asomando las narices. Luisa María destacó que se debe evitar a toda costa que vuelva la inseguridad que obligó a su hijo a dejar el Estado hace tres años, luego de destacar que su vástago lo acompañará durante toda su campaña. Para Coasar TV, Sandra Saenz.